Somos calentura por un futuro próspero, una opción de trabajo o simplemente una oportunidad para seguir viviendo. Así es esta película basada en hechos reales y grabada con actores naturales en Colombia. Desde Washington, Julio Valencia explica cómo a través del personaje Ribu, un joven narcotraficante malévolo, exacerba la pobreza, penurias y desafíos en la vida de cuatro jóvenes con tentadoras ofertas de trabajo con droga. Te muestra todo lo que está pasando y lo que va a seguir pasando con muchos jóvenes, entonces por eso sacamos a este personaje a las pantallas para que la gente lo vea y se dé cuenta que al final, o sea, no es bueno, vas a estar bien, vas a los primeros días, qué tal, un año, pero en algún momento te van a acoger o en su defecto pues te pueden matar. El hip hop se combina con los sonidos del pacífico colombiano, evidenciando la fuerza y energía del baile en los jóvenes que en la vida real también se convierte en un vehículo de unión y escape. La droga está en todo el mundo, que nosotros pues no la vamos a quitar, tratamos de que los jóvenes se retiren un poco y sigan luchando por sus sueños que es bailar. Somos Calentura fue finalista del Pixel Pitch Competition en Inglaterra, exhibida en el Festival de Canes y presentada en salas de cine independientes en Rusia y África. Tiva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.